Con la llegada de Pradike Lizardo al país, luego de muchos años de estudios en el exterior en Europa, en América, comienza a gestarse, gracias a Pradike, uno de los procesos reivindicativos culturales más importantes que hemos tenido en el territorio, la recuperación, no la reintroducción, la recuperación de la africanía, gracias a Pradike, lo africano, ese segundo componente, o quizás primer componente de nuestra cultura junto a la parte española, comienza a rehacer, a recuperarse, a reintroducirse, a revalorizarse, y hacerse visible, claro, eso le valió, el rechazo de una sociedad orientada hacia lo hispánico, al extremo de que hasta Pradike, la llegada de Pradike, el merengue era un resultado del paso doble, y luego de la chica y la calenda, la calenda como Pradike comenzó a investigar. Pradike